¿Qué me está llamando? ¿Nadie? Oh oh. Oh no. Solo algún maldito spam. Solo algún maldito spam. Esto se va a poner peligroso. Después de 7 días y noches, haciendo bien suplementar una dieta fresca en los sims, el entusiasto Hype de Abby, combinado con tu no encontrado Flair por el cargar anillo de Sasha Miria, tus seguidores listas han baluneado a una figura que puedes apenas comprender. Estás solo a medio millón. Ah, cierto, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Tenías cuántos? 10.000 apenas hace 7 días. Y ahora tienes eso por 4. Eso es crecer rápido. Bueno, también que en 7 días, ¿cómo has hecho 46 posts si dijiste que borraste el resto? A menos que Instagram no baje el número cuando borra sus posts, no sé realmente. Si siguiendo, solo asumo que estás siguiendo a Abby. Esto total era inimaginable para ti en un punto. Pero has seguido lo que conoces a ti misma, que es la molesta fracción de parte del fandom de Abby. ¿Cuántas motivando ahora? Únicamente por la promoción que generosamente te ha proveído. El video test viene cuando tienes que empezar a presionar tu visión en frente de una gran multitud. ¿Has empezado a soltar por si es introductoria de tu manifesto? Los cuales han sido encontradas con altamente positiva recepción y también un poco confusa. Así son todas nuevas fotos de payaso por completo. Sé que los ojos rojas... Que los... Que los... Que los... Que los... Osos rojas. Que los ojos... Rosas. Como lo lié tanto así siquiera. Sé que los ojos rosas son... Porque... Muy pocos pixeles para detallar sus ojos, y eso es el maquillaje. Aunque allí... En esa forma concreta, no sé por qué. Pero me acuerdo un poco a Curlos. Usando a sus... Chaskel Burus. Algo así. Y él siendo un payaso también. De conexión. Con tus nuevos fans apareciendo. Y... Humoreando tu dogmático contenido. Probablemente aparecen estar aquí... Por tu... Novelty. Como una... Payaso... Yager. Estás aquí además... Si en vez de lo cual... Sabías que podías hacer ahora. En un... Casi sin límites... Reservo... Reserva... De cinco cedimientos. Aparecen estar a tu disposición. Por cualquier... Cosa... Solo lo que sea. Por supuesto. Son... Son... Hum... Espera. Son movimientos mismos sims que han estado... Yendo a Forabi con años. Que parecen estar más que... Dispuestos a emigrar. No nada más... Verde... En plan pasta de payaso. Hum... Hum... ¿Cómo que...? ¿Cómo que te... Desciga en este momento? Se lo está siguiendo a una persona. Estoy seguro que... No es su capullo. Por supuesto. Como esperado. También hay unos cuantos antis. Que han empezado a sobresalir también. Y... Han traído... En plan... Recives. Pensé que era de Z. Pero no lo sé. Se habría excluido. Simplemente borras comentarios. Cuando tienen links a tus... Probablemente problemáticos. Conductas. Bloqueos. Y movimientos. La actividad está sobrecogida. Por la mayoría... Auditivos comentarios. ¿No así? No sé si es que... El comentario es... Fuego. Payaso. Payaso. Fuego. Fuego. Payaso. Tres manos. Realmente es... Algo malo. Algo bueno. En una parte podría significar que le gustan los payasos. Tanto. Que es como un fuego dentro de esa persona. Porque quieres prender los payasos en fuego. Así que no sé que quiere decir realmente. Es un... Alivio de ver. Y... Te ayuda a... Mantenerte... Sobre el odio. Pero... No te... Levantas... Sobre ello. Antes de anotar... Cada simple hater y anti... Que va por la sección de tu cuenta por alguna parte. ¿Dejaras de mantener una lista... De esas sucias azules antes de bloquear? Seguir adelante y... Me levantar un lente. Levantarte sobre el ruido. No hacen... No hacen... No son... Nada. Con la tía ahora. Excepto motivación. Motivación que los fuera incorrectos. Y los hacen... Está profundamente... Avergonzado. Sentirlo. De alguna vez haberse les ocurrido. Postear palabras no amables. Sobre... Una chica tan creativa. Y cute. Payaso. Una... Sensacional nueva banda. Una... Marca. ¿Por qué estoy diciendo? Tu... Ah... Parece que... También en el trailer... Imágenes de... Ambas después de todas maneras. Sin maquillaje de payaso. No sé por qué... Pensé que se iba a quedar permanentemente... Desde que lo tengas al final del juego. Tu... Puntiagudo... Levantar sobre el... Cocktail de tu... Famosa amiga. O sea... Has tenido buena inversión en tu monitor. ¿Has tenido buena inversión en tu monitor? Lo hecho es que... Apagás no habré empezado a revelar lo bueno. Y antes que compartas ello... Con tu nuevo fandom... ¿Vas a asegurarte... De que ya viste... A velocidad... lo hayas pillado en tu nueva fase de tu compañía. Entonces necesitamos hablar sobre Prancis. ¿Lo que? Prancis es la primera pieza crítica de mi doctrina Jubili, que estaré en plan arreglando pronto. Pero necesitas saber efectuar yo primero, y mucho más importante, necesitas el practicarlo. ¿Lo hago? ¿Por qué? Porque muy pronto el movimiento va a necesitar dinero, y quiero decir una absoluta enorme cantidad de ello. Pero no es generosa que serás con tu tarjeta de crédito ayudándome a comprar nuevas ropas y todo eso. Ese nivel de financiamiento inmediatamente no va a funcionar con ello. Pero una de mis tarjetas de crédito tiene un millón de dólares. ¿Cómo demonios tienes una tarjeta de crédito con un millón de dólares? ¿What? Wow, un millón completo. Eso es adorable. ¿Aorable? Sí, estás... plenamente... Insana. Y ahora sí... Con la... Yo sí soy la que tiene el excepcional y refinado para dar por el vino caro. Y también sé que un millón de dólares es una cantidad monumentalmente enorme. Necesitas empezar a pensar más grande. ¿Qué deberías intentar relajarte? La cuenta tiene un buen inicio. Entre dos cuentas podríamos hacer una... ¿Vas a hacer una gran piscina de buenos revenue streams? Y empiezas a atrasarte respecto a todo ello de alimentar con dinero, apoyo, o lo que sea. Vas a... No sé si tiene ninguna diversión. ¿Dónde se pondrá todo esto? ¿Es lo entiendes? Francis es la esencia misma de tener diversión. ¿El más dinero que haces en ello y que multiplica la diversión que estás teniendo? Ok, estoy seguro de que eso es cierto y todo. Pero eso es todo el punto... Esos son los puntos que estoy intentando hacer con mis padres. ¿Qué? ¿Y esto estábamos haciendo algunos números de ellos? Sé que fui medio desganada en mi negocio. En mi... Hace meses me iba a convertirte de Gris. El título que te da cuando te agregas algo. Pero yo he sido capaz de trasladar mis seguidores en una bastante situación ante que saco dinero de ahí. Y al tener buenos momentos que estoy haciéndolo. Y que mis padres pueden... Muchos sí es el cuerno respecto a mi mala carrera de visiones. Sí, pero en el tópico de tus padres... Eso es... Eso es sobre lo que es esto. ¿Tenía que suponían que esto sea sobre Francis? ¿Es también sobre Francis? Bueno, entonces ¿qué me dice Francis? Creo que... Sí, sí, sí. La estoy confundida también. Francis es militarmente todo. Una misión crítica en la plataforma de Biblí, como un pilar central de hecho. Es el... Es sobre cual gira todo el manifesto... El centuario y manifesto de payasos. ¿Te dice que esa llave es como empiezo a girar para este jam? Ok genio, entonces que? Bueno, sabes lo que es una broma verdad? Si? Sabes lo que es Francis? No? Ok, olvida eso entonces. De hecho, no importa para este momento. Eso. Tengo muchas dudas, espero que lo vayas a explicar, porque esto me esta comiendo mas. Vamos a hablar respecto a tus padres. Si es que eso me lleva a Forresto, entonces será la primera real lección de vida en Francis. ¿Cuál es la ultima vez que ahora estoy con ellos? Un par de días detrás? Literalmente llaman, pero parece que me trae un ojo en mis cuentas. Creo que notaron que estaba haciendo algo distinto últimamente, LOL. Seguro oyen tus locas diatribes socialistas. Ajá. Bueno, yo los tengo creyendo que es todo solo un acto y que es por los lives o como sea. Como bueno, para los ratings y todo. Pero por el camino les voy a... Solo vamos a vivir a con gente por ello. Y combatirlos en Rockets o algo. Es algo más fácil lidiar con ellos y es que les digo que las cosas son así. Ellos creen que es una buena idea en teoría, pero wow. Seguro si lo sabes se abordar. Es increíblemente bueno de hecho. Hay... Ni siquiera lo sabes, pero es bastante naturalmente mi edificia arte de praxis ya. Pues hoy... Sí. Es la perfecta... Me parece la perfecta tabla de mesa de contenidos. El... Conectando las marcas y todo demás. Así que no tengo que pensar mucho en explicar lo que hago aquí. No necesito que lo que ya me cuento. Ya he tipeado muchas notas para el sitio en tu población. Ajá, ok. ¿Vas a explicar en algún punto que es praxis más a fondo? Porque estoy muy confundido. Pero me gustaría meterme un poco en este praxis que estás hablando. Por ahora, te has convertido considerablemente mucho en familiar con las finanzas de la familia de Abby. Entre todas la semana pasada, has hecho en plan una completa imagen de cuestionar a Abby unos cuantos métodos de búsqueda. La actividad política fue un poco más fácil de encontrar. Por el último... Los últimos cuatro años han sido en plan... y en grandes relaciones en la campaña de Trump. Recientemente luce como que han cambiado en convertirse... muy pesadamente en las dobles de Biden. ¿Estás seguro de que no es por ninguna idea... ninguna razón ideológica? Pero mayormente por el entero lío que estarán buscando por una nava hundida en el tiempo. Especialmente en la luz de la respuesta de la pandemia y la caída económica. Puede decir que este movimiento... puede ser una píldora agria para su padre que succionar. Y mientras que su padre es un poco encapullo, no es estúpido como para dejarlo perfectamente vacío. Fácilmente confíble. Un vals de presidente fácilmente confíble en la oficina. Sin tomar alguna gran cantidad de dinero primero. La verdad es, en el corazón de... en el corazón de hombres de corazones. No es que realmente importa un demonio sobre algún veador senil escapados del show. Siempre y cuando tengan la oportunidad de tomar fotos de los 50.000 por platos de cenas de fundraiser. Y si tomas una mirada más cercana a las compañías que tienen mucho en ello. Lo que es bastante obvio es que la disrupción económica ha dado bastante fuerte. Salvajes levantadas, caídas en su total network en los 12 millones. Su dinero puede casi estar moviendo como una loca protección de lo que queda. Es difícil de poner abajo el total network. Toda la complicidad lo que sostiene. Pero los 300 estimados van entre 20 y 30 billones de dólares. Pero posiblemente no por mucho, dependiendo de la economía, por supuesto. Siempre y cuando los estudios y Abby puedan manejar y poner en movimiento contra revolucionaria nueva filosofía conocida como Francis. Entonces tengo una larga... Tuve una larga cerrada con ellos. Parecen realmente sorprendidos de que llamé, pero felices de escucharme. Jamás llamo de nada, ¿sí? Eso es bueno, ¿qué lo sé yo? Fierta desde todo lo que meditaste por mí. Naturalmente, ¿sabes? Lo cual quiere decir que tuve que hablar por un largo tiempo. Pero... Haciendo... Abriéndome camino con pequeña charla. Así que no percibes sospechoso. Eso es genial. ¿Ves? Te lo dije. Apenas necesitas aún coaching a lo mínimo. Además... Vamos, sí. ¿Por qué estás sorprendida de que sea bueno trabajando con mis padres? Les he bambuseado en mi vida entera. Ajá, apuesto en ello. Vamos. Más bien, sigue. Finalmente... Fierta de traer... La cosa de Bitcoin otra vez. De hecho, fue realmente smooth porque... Ya la había traído... ¿Qué? ¿Como hace un año? ¿Recuerdas? Sí, por lo que te dije. Lo sé. Hubieses planeado... Esto por mucho tiempo. Pero has estado aprendiendo esto por mucho tiempo. Al momento que pensé que solo estabas... Tomándole como una goof. Fue un plan así como una goof. Pero también me sirvió como... Para... El doblar los propósitos. El reclinarlo... En el... Área de trabajo. En caso que finalmente... En caso que quisiéramos finalmente... Hacer todo esto pasar. Eso es lo que... Tienes que hacer. Pensar en el largo término. Y hacer lo mayor de las oportunidades futuro. Y... ¿Cómo se presentan? ¿O que haces oportunidades? ¿Cómo están haciendo ahora? Sí. Entonces empecé a volviciar respecto a Bitcoin todo eso otra vez. Como oportunotas. Pero aún siento como que... No sé de qué estoy hablando respecto a lo que me estoy metiendo. Sé que no lo sabes. Es bueno que sabes un poco confundir respecto a ello. ¿Cuál que lo estás? No se supone que seas una experta. Eso es justamente el tipo de cosas... Es una cosa que has leído. Está haciendo... No lo que está haciendo es el primer dos a ello. Correcto. Entonces... ¿Vas a realmente... Hackear dinero a mis padres? Como eso no fácilmente... Más de tu... Basura normal de siempre. Oye... Es que como se siente... Esto es lo que es... Hackear. Eso es... 90... 10, 99. Es un 90%... De sendería social. Y si tienes que ser... Paciente... Plantear todas esas... Semillas... Por el camino. Para... Hacer una gran levantada... Psicológica. Y cuando el momento sea correcto... Tienes como... Un poco... Mmm... Espe... Y... Cuando... Se de momento... Correcto... Que tengas como... Un poco... Debajo... Y programado... Listo para ir... Así es como suena... Es... Mucho más... Facilio que suena... ¿Lo ves? Si... Lo estoy haciendo con muchas cosas ya... No le puse a escolar lo estoy haciendo... Por la última semana... Lle... Micro... Tarjeteado... En plan... Micro apuntado... Micro enfocado... A tus... Pares en Facebook... Con anuncios... Para cosas de Bitcoin... Amigos... Por el servicio... Que... Los quiere usar... Por supuesto... Mmm... El servicio... Que liguen... Grandes volúmenes de criptotransacciones... El punto es... Hacer... Que... Mmm... Hacer que estén... A de verdad... Primero... Y entonces... Ponernos... Tricky un poco después... Ok... También he estado mandando emails... De... Cosas que lucen... Simplemente legítimas... Como maniéndonos con ellos... Como testimonios... De contramano... De gente confiable... Otros... Ricos... Yendo... Spokeados... Sobre la economía... Y entonces... Tú eres... Uno de los... Humanos... De las pedazas humanas también... Con el tiempo llene... Tú eres la cual se empuja a hacer el movimiento final... ¿Qué son estas programas confiables? Ah... Son todas falsas... Son... Solo yo... Empecé a hacer... Unos cuantos... Cayenas de emails falsos... Sabes... Como... Esos que los... Loomers aman replicar... Y el manda... Hacer antes... Es como... Cutnip... No pueden... Es... No pueden evitarlo... No al mínimo... Puse... Muchos... Emails basura... En el... Recipiente... De llenado... Incluyendo a mucha... Gente... Con los cuales son conocidos... No hay muy cercanos... Pero los nombres de aquellas personas ricas... Que lo conocen... Y han oído... Y... Saben que... Va a usar respecto a cripto... Como para proteger sus billones... En una... Tonta cadena de email... Wow... Es difícil de hacer un win... Siendo... Esceptica... Del retorno... Y esto funcionando... Fenomenalmente... Posible que tomar de responda... A una de esas cadenas... En... Poco tiempo... Ciertamente... La... Traje un poco... Por ello... Como uno de los... Soft Puppets... De... De las vainetas de... Carceta... Con uno de los... Tios ricos... Que ha conocido... Es muy fácil de mantener sus nombres... Un... Donor... Un donante republicano... Una lista de donantes republicanos... Son como una mía de oro... Wow... ¿Has estado... Hablando con mi madre? Seguro... ¿Por qué no? No es... Esa no es la parte buena... Jajaja... La cara de Abby está yendo de mencia en este momento... Después de que... O sea... Yo soy realmente interesada en el... Tema... Tuve este tío un poco... En ponerlo a un lado... Ver todos los nombres de la cadena... Y solo... Trabajé con ella... Uno a uno... Se puso bastante flirty... Resulta que... Tu madre... Es... Una... Real... Jueza de Puya... Que... En el fondo es que... Un poco... Mmm... Tiene un poco... Mmm... A ver ahora... Por cierto... Tu madre está... Veniendo mucho más del lado de la acción... De lo que pensé que... A una vez podería... Me encanta como... A Abby no parece importarle menos a un demonio... Oh mi Dios... Por favor... No seas deseosa... Solo es un... Un undercover espía... Un trabajo undercover espía... Como una cosa de Jeff Bones... Esa... Karen... Sobrecogedoramente... Exitada... Quiere decir nada para mí... Lo prometo... Estoy... Perdiendo mi mente... Bueno... Sabía que... Estarías... En plan... Cálida y... Que... Eso te... Generaría un impacto... Yo sin mente... Yo sin mente... He hecho una... Copia cía de estos emails... Quiere decir... A un pueblo... Eh... No... No creo que sea necesario... Si... Tú... Tú... Yo ni siquiera... Es increíble... ¿Cómo pudiste... Venir con todo esto? Esa tus 10, ¿sabes? Su... Eh... Ya había dicho que... Que es lo que está sucediendo... Eso era un poco de cuatón, Francis... Es todo... Si quieres, por tanto, ni quieres tan en parado lejos de progreso, realmente, eso es una fase. ¿Pase 1? Si, solo estoy poniéndolo. En el momento correcto, tu, la confiable y amada hija que es famosa e influencial, va a nos quedarse abajo. Hum, ok, te creo. ¿Pero cómo hago eso? Bien, te voy a caminar a través de la jugada. Las cosas que hago más o menos es esperar a la oportunidad correcta. Creo que esta es un poquito respecto a la economía, así que, elijime nuestros puntos. Cuando hacemos, hacemos el exploit de sus miedos, con más grandes stocks en el mercado, haciendo en plan PDSCOV con la cosa de Bitcoin. Y trabajo mis ángulos también, con tu madre. Mi cadena de email, mi rojo de cadena de email, dice que está cambiando la mayoría de sus assets a crypto para poder todo esto. La idea de que estés viniendo es como una heredera. ¿Puedo decir que estoy intentando el hacer tu parte en proteger la familia, la fortuna de tu familia? Empujas el mismo sitio de cambio, que es todo empujando con mi micro... con mi micro targeting. Entonces yo los consiglio que compren un Mutifilcon. Y entonces tú hackear esas maneras. No hay caquen envuelto, solo robar. El servicio de cambio realmente existe. Es una verdadera manera de conseguir, de comprar maneras. Y entonces las pones en una, en un monedero. En una, ah, billetera, cartera, eso. La gente de finanzas no está de acuerdo con eso ni de ello. Es sólido y... billeteado. No sé qué es billete, exactamente. No espero que hagan algo con su dinero. Bueno, no espero que hagan algo con su dinero. Los tíos no se van a salir de ello. Solo nos metemos en el medio del proceso. La parte en la cual tu padre mete todo lo real en una billetera digital. Diseñé un sitio... spoof de billetera. Que luce por ser exactamente como uno real de Google Compras. Un url similar. Aun si es que... En un tepronta, inclusive la cuantaseña primero. ¿Tú tienes la cuantaseña? No, no. No es lo que sea uno. Pero estos son juegos mentales. Entras a mis campos de entrada y trabajo bien. Pero... Va a ingresar su cuantaseña y darle su nombre y su cuantaseña. En el cual... En el cual el punto el juego se ha terminado. Una vez... Tenga... Una vez lo tenga... Puedo hacer casi todo. Pero ni siquiera... Se detiene allí. Puedes inclusive... Ir... Directo. Sintiéndose confiado. Y asegurándose... Que el sitio... Porque es... Hace toda su cuantaseña. Entonces mete su... Información... De manera directamente... En mi billetera farsa. A cual punto... Ya me la ha pasado... Directamente... De manera hacia mí. Es... Básico de cosas de Fishing. Usamente la gente son... Tiene mucho más... Guardia... Que... Esto... Pero es como... No es como que si... Los amigos de una familia confiada... Van a mandar el link... Si está todo como... Cool... Ya casi... Ya tenemos ahí papá... Van a darle una billetera... Y hay un... Link ahí... Ya veo... Ya de todas las maneras sean nuestras... Eso es... El dinero... Que se ha ido... Lo revendo... Mogo el... Dinero... Por ahí... Lo pongo en... Cuentas... Offshore... Mi... Si tuviera que adivinar... Si... Lo sacamos... Puede ser... Un largo rato... Antes de que se hubiese dado cuenta que se ha ido... Y si usted... No sé... Lo... Suelo culpar a los hackers o lo que sea... Bueno... Los hackers si lo tomaron... Exactamente... Entonces... ¿Qué tanto... Vamos a ir a por ello aquí? ¿Como todo es dinero? Ah... Posiblemente no... No hay manera en la cual nadie... Vaya... Empujar... A una... Transacción... Bitcoin... De 20... O 30 billones... Todo el... Dinero... La gente... Posiblemente... Estaría... A por todas... Así que fuera propuesto... Pero los hackers están lo cual sea posible... Lo cual sea que estos tíos puedan estar de acuerdo... En una diversión... En una diversificación pública... Ok... Eh... Si... ¿Qué... Va a hacer... Con todo el dinero? Tengo unas ideas... Pues digo... Bueno... No puedo esperar... Encontrar... Para ver qué es... Ding dong... Oh... ¿Quién podría ser? Solo tengo dos ideas de quién podría ser... Y era... La que esperaba que no sea... Esquitamente... Emm... Más policías pixelados... Ok... Oye... ¿El GIF no había terminado? Ah no... Si... No había animación del final del capítulo 2... No había animación del final del capítulo 2... No, no... No había animación del final del capítulo 2... Ok... Pero si es que iba a ver la animación... Pues sé que... Entonces ahora qué rayos... Aún no había dicho nada... Ha visto respecto al... Incidente... De policía y demás... No que habíamos visto al menos... Ah... No hay entremedio siquiera... Capítulo 3... Wild card... Carta salvaje... Ok... Aquí es donde dejamos por ahora... A menos que inicie con una animación... No, aquí es donde dejamos ahora entonces... Pero ni siquiera ha habido un capítulo... Un... Internet... No me acuerdo cómo se llamó el anterior... Puedo borrar este... Sí, ahora sí... Ok... Si ya estaba antes interesado en la historia... Únicamente con el primer capítulo... Ahora estoy... Muchísimo más interesado aún... Con todo esto que está pasando... De la clownzona... Hemos visto a... Abby en persona... Por primera vez que... Me viene a caer los re bien de hecho... No sabría decir si... Abby... O Jen... En mis personajes favoritos de momento... Muy posiblemente Abby diría... Ahora... Parece... Que... Jen sí tiene una idea más... Directo... Un propósito más directo de que es lo que está intentando por hacer... Todas las ideas de armar un revuelo político... Y demás... A un momentito bien qué quiere hacer con el... Dinero... Con los... Billones que está pensando en... Robar los padres de Abby... Y a por sí está en la casa de Abby por último... Y ya no sabe nada respecto a lo que sucedió así que... Se va a poner interesante... Con el inicio siguiente... Capítulo... Pero voy amando esto de verdad... Como mencioné en... En... El primer vídeo de psicólogos que hice... No esperaba... Fue de que iba a ir esto... Pero... Como va yendo... Me va encantando... Va siendo... Simplemente genial... Realmente... Aún no sé hacia dónde va a ir la historia... No siento que sea algo que pueda predecir... Siento algo que escribió Andrew Hasse... Así que... Pero... Si desea que vaya... Estoy seguro que... Me va a seguir... Surpreiguando... Y engrantando... Nos... Si deseo que la r ¡Gracias!